Buenas noches desde Holanda. Según los números 14 a 2, la decisión de la Corte parece una derrota contundente contra Chile, pero según el coagente nacional, el exministro Felipe Gulles, es un triunfo en materia de que se acotó la demanda boliviana no al acceso soberano al mar, ni tampoco este como resultado de una negociación, sino que solamente a la obligación de Chile para negociar según lo que dictaminaron los 14 magistrados en vista de 1948 en adelante, las tratativas, comentarios y cartas diplomáticas. De esta manera entonces ahora la comitiva nacional y su delegación tienen que tener la fecha próximamente para la entrega de la contramemoria, la respuesta a la discusión de fondo que ha planteado Bolivia en un largo proceso que ahora se viene por delante y que algunos analistas y asesores aseguran que podría llegar hasta el año 2019. La Corte, ¿qué falló? Falló que es competente para examinar esta petición de Bolivia ante el reclamo de que no se le ha dejado negociar acceso soberano al mar. No la conclusión de esa negociación, como lo señalaron los propios magistrados en el fallo de mayoría de 20 páginas y en el fallo total de 33 con los dos votos a favor de nuestro país, el del italiano Gaia y también la jueza Adó, que nombró nuestro país, aunque es autónoma en sus decisiones, la francesa Louise Arbour. De esta manera es que termina esta objeción preliminar, esta primera etapa de este largo juicio ante la Corte Internacional de Justicia. Usted recibió los antecedentes en vivo y en directo en ADN Radio y ADN Radio.cl y podrá seguir también las alternativas que va a quedar de esta pelea diplomática, de este litigio internacional en las próximas presentaciones, cuando, por ejemplo, el coagente Bunles el día sábado se reúna con la presidenta Michelle Bachelet y ahí le entregue toda la información nuestro enviado especial, el periodista que cubre principalmente las labores del gobierno, Hernán Leitón.